Descubre el poder del aloe y su delicioso sabor a piña que transformarán tu digestión. Aloe beta, suplemento alimenticio con gel de sábila, fibra soluble y vitamina E. Ingredientes que complementan tu alimentación, contribuyendo a tu sistema digestivo. Una explosión de bienestar que contiene más de 200 compuestos como enzimas y antioxidantes. Optimiza tu nutrición y favorece tu rutina con aloe beta. ¡Gracias!